La competencia se realizará el próximo 28 de octubre. Los ciclistas tendrán un circuito lleno de adrenalina y mucha velocidad. Viene el Prato Fuerte del MTB en Barranca Bermeja. Para el 28 de octubre el Club Yarguíes en alianza con el almacén Senderos Bayes. Tenemos organizado la segunda valida regional de psicomontallismo, Copa Club Yarguíes-Sendero Bayes. En la misma competencia también pueden participar principiantes. Todo practicante del MTB, ya sea desde recreativo hasta desde los 14 años en adelante, porque tenemos categorías desde los 14 años hasta los mayores de 50 años. Este evento lo llevaremos a cabo en la sede del Club Náutico. Sí, ahí estamos adecuando una pista, una pista de aproximadamente 2.8 kilómetros para que ellos amantes del MTB disfruten y se inscriban a competir. La importancia es lo mismo, buscar incentivar el uso de la bicicleta, del MTB y del deporte como tal aquí en Barranca Bermeja y la región. En esa actividad deportiva participarán deportistas de otras regiones. Va a reunir a los mejores ciclistas de la región, de ciclistas del MTB. Han confirmado ciclistas de Bucaramanga, San Gil, Ocaña, Sabana de Torres, San Vicente, Piedecuesta. Entonces va a ser una fiesta muy bonita. Sí, invitando a todos aquellos amantes del MTB de la región, no solamente a los amantes del MTB, sino también a toda la comunidad de Barranca Bermeja a que nos acompañen este 28 de octubre desde las 7 de la mañana en las instalaciones del Club Náutico Santidvestre. La velocidad, la adrenalina y la competencia se toman a Barranca Bermeja con el ciclo montañismo.